Si esta grebing o no esta, no me olvides que entro Que queres grebing Se dice buenas tardes loco Estaba jugando Esta juventud más educada de bien día Estaba jugando o si estaba buggeado el auto Estos manes me dejaron solito con todas las esquadras allá De frente Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Mira, justo que es el carrito que quiere robar una bomba antes Que es el loco, estaba peleando el solo contra el loco Por favor ¿Quién estaba peleando? Julio ¿Quién estaba peleando? ¿Quién? ¿Mod? No sé, lo que a usted le gustó raro No, gente No sé No hable muchísimo F***** este yo ahora te rompí el tiempo Hay 4 empezó la segunda temporada de Fight for Family Pero esta si la has visto Pues Jonathan, decí lo que estaba diciendo de Castro Ahora que estás no decís nada Decíle Castro, que escuchaste la repetición en los videos Como te comía el culo, decíste Ajajaja Jonathan Ajajaja Hablando mierda de vos Castro Y grabándolo Jajajaja Tienes de bravo Tienes retornos en rally Chale ¿Dónde están? No 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 Ya no te ocurri no le puede dar con la line que no le puede dar con la line ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Abajo! ¡Se cayó uno! ¡Vamos! ¡Adiós, Julio! ¡Aca, acá está bien! ¡Aca, acá está bien! ¡Aca! ¡Aca, acá está bien! ¡Aca! ¡Andan con el fallo! ¡Cuidado! ¡Me tiran para atrás! ¡Para atrás! ¡Aca está bien! ¡Naruto está tomando! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo a Naruto! ¿Estás moviendo a Naruto? Ahí van a roto Ahí van a roto Está con Julio Esta con Julio Esta mierda Dale Julio Ya iba a parar un bombazo de frente Que prenda Castro Que prenda Castro Vete y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enfrente, yo creo que están peleando en la isla. ¿Quieren revivir? ¡No! Ahora está el 38. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ahí está todavía. ¿Para qué está aquí? ¡No, no! No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Ah, no hay papá! jajajaja ¡Jajajaja! 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 ¡¿Y que era lo que le diera papá ahí y ahí que toda la boca! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡No se hagan estas cosas! ¡Hombre! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Castro! ¡Cierro Castro! ¡Ey tu majestad! ¡Re enamorado! ¡Es más! ¡Todo por eso lo voy a reportar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! jajaja aquí es que se contrata vamos buscando salas que se acercan al final se acercan y se acercan y 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 cinco personas y cuatro equipos no no me gustaría hacerlo no 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 ¿Y ya? ¿Ya había terminado? Pues la tiranosa Se llama uno, uno, uno No sé si estaba ahí, se fuego Tiene buena vista el Alejandro Ah, ya ¿Viste, Julio? ¿Vos enfrente por la zona? No, a tu ver, que hay bien Sí, 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 ah Oh, chavales Enfrente, Yoratan Estos menes no fallan Además está arriba en la cima Sí, sí Y ahí En zona Vámonos Oh, de la madre Ya, ¿Verdad? No, es loco este juego Qué, quedó uno, allá, Natan Allá abajo, allá abajo con vos Ya lo viene, aquí está, ya está. Pucha, Alejandro, qué buena visión, ¿entendés? Yo nunca había visto, hermano.